Y es que que quieres que te diga tío, pero cada vez que me veo así con la barbita Desastrosa Me mola más Algún día voy a terminar dejándome la barba y todo Avisado que estáis Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Celenda Y bienvenidos a un nuevo video de ación Y ya sabéis que toque Y antes de nada deciros Seguimos siendo uno de los servers Hispano hablantes Que más rápido está creciendo Y con mejor comunidad De todo el Discord Así que abajo en la descripción, ya sabéis, tenéis mi servidor de Discord Ir allí, meteros los que aún estéis Ya sabéis que todos los que estuvisteis baneados en su momento Cuando era un poco follón Habéis sido desbaneados Así que todos podéis volver a entrar con vuestras cuentas originales ¿Vale? O con la cuenta que tengáis O lo que sea, yo os invito Ahora está todo muy bien ordenadito Con moderadores y ayudantes cojonudos Solo digo, por favor, leeros las normas Son 10 como los 10 mandamientos Leeroslo y ya está ¿Vale? Y no las incumpláis Os daré un aviso De igual forma, eh Pero no me jodáis ¡Y ahora el vídeo! Claro, lo que deja puesto al arquero Rossi Que nunca tocó la pelota Claro, por eso lo puedo cobrar ¡Opa! ¡What! ¡Opa! ¡Lorento! ¡Lorento! ¡Se lió, wey! ¡No! ¡Pero oh! ¡You sois pájaros de mierda! ¿Qué peliculo, oído Killvill? ¡Hola! ¡Hola! Así un para Coma lo amistzo ¡Oh! ¡Te levanto de Sid benden, chaval! Me espera que lo que más assignas están despreLittle. ¿Lleva mal a la diesendaughter y allí el ejercicio? Retiro grande.... Retiro grande... ¡Más de musicote oye, ¿o qué? ¡Inhala! ¡Inhala! ¡Inhala, exhala! ¡What the f-! ¡Uff! 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 ¡Son los mejores bichas del mundo, tío! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! Con un puto caballo. Wtf, qué perro mierda. Y hardly want to fuck with me. Only nigga that I trust, is me. Fuck around and make me bust this hee. Jajajaj. Ese podría ser yo perfectamente por la calle. La, jaja. ¡Waaay, el Rey Luis, loco! ¿Pero qué es esto? ¡Todos llevadosos! buahhh OBJIA no me lo he esperado por nada waaa loco estamos en un temazo saldo mío que puto cerro oscabreamos oh shiii El niño que toda madre desea 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 El niño que toda madre desea